Mi nombre es Tarcicio López Aristizábal Para el 2014 quiero ver a mi departamento de Antioquia en paz Que todos los niños, niñas y jóvenes de Colombia tengan una excelente educación Que los establecimientos educativos, todos tengan sus computadores con una tecnología avanzada Con buenas vías de acceso para que nuestros queridos campesinos puedan sacar sus productos a tiempo para comercializarlos Además también quiero una Antioquia pujante Con unos gobernantes que sus presupuestos los destinen a toda la parte social En infraestructura, en educación, en vivienda, en salud Y unas viviendas dignas para las personas más necesitadas Muchísimas gracias